Rey Demi, Prieto, Rodríguez, Gérez. Vamos a dar los aplausos. Me duele tu amor, duele el tiempo que yo he tirado a tu lado. Me duele tu amor, de haberte llorado tanto. Y me duele, me duele tu amor. No me duele, aunque me parezca en mentiras. Y me duele, tanto y total, con mi vida. Tanto me duele, sin ti he sacado mi vida. Me duele como duerme el llanto. Me duele, ay, no sabes cuánto. Me duele como una herida. Me duele como alma perdida. Me duele como duerme el tiempo que yo he tirado a tu lado. Me duele como duerme los ojos, de haberte llorado tanto. Y me duele, me duele tanto. Me duele, como duerme el tiempo que yo he tirado a tu lado. Me duele, tanto y total, con mi vida. Me duele como duerme el tiempo que yo he tirado a tu lado. Me duele como duele el tiempo que yo he tirado a tu lado Me duele como duelen los ojos de haberte llorado tanto Y me duele, me duele tanto mi vida, tanto me duele Que me pareces mentira y me duele Tantito tanto mi vida, tanto me duele Que te sacaba mi vida y me duele Y me duele, me duele tanto mi vida, tanto me duele Que te sacaba mi vida y me duele ¡Aquello no aplaudo!